El Metro tiene celebrado un contrato con la Alcaldía de Medellín para toda la operación de los buses. Basados en esto y en la autonomía contractual que tiene la entidad, esta despliega una serie de contrataciones entre las cuales se encuentra el proceso de movimiento de buses, según las declaraciones de la directora jurídica del Metro de Medellín, María Clara Córdoba. El proceso de movimiento de buses es contratado con la institución universitaria Pascual Bravo porque la operación de los buses articulados tiene una especialidad, necesita de una capacitación en buses BRT y adicionalmente una formación especial en transportes integrados. Entonces nosotros en el año 2013 suscribimos un contrato, un acuerdo de formalización con el Ministerio del Trabajo, la Fundación y el Metro de Medellín en el cual las entidades se comprometían a respetar todos los derechos laborales de los conductores. Córdoba expresa que el Ministerio del Trabajo hace una verificación semestral de que a los conductores se les estén respetando sus garantías laborales. En ese sentido el Metro no incurre en una intermediación ni terciarización ilegal. Por otra parte la directora manifiesta que la modelación que se dio en el sistema de operación de buses, que también se da en el resto de Colombia, tiene un fondo de estabilización de la tarifa. Mientras el sistema se va estabilizando, los municipios, en este caso el municipio de Medellín tiene un fondo de estabilización que va permitiendo que mientras se va subiendo la curva se vaya estabilizando el sistema. En Bogotá el fondo de estabilización tiene un margen mucho más alta. Aquí año a año de acuerdo a la estructuración se piensa reducir. En este caso es el municipio de Medellín quien respalda ese presupuesto para asegurar todos los cumplimientos contractuales. Es normal en estos sistemas de transporte que exista un fondo de estabilización de la tarifa mientras va subiendo a su estabilización, declaró María Clara Córdoba, directora jurídica del metro.